¡Ahora! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Yahoo! ¡Ahora! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Con el lazo! Agua y conmigo Ahora compa y luchito Aquí estoy, muchadito Así Taraz, protijo ¡Ajá! ¡Así! ¡Sacar con el pañal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí vamos, yaquitos! ¡Para ti, mis flores negras! ¡Aquí vamos, yaquitos! ¡Aquí vamos, yaquitos! ¡Aquí vamos, yaquitos! ¡Uh, uh, uh! ¡Aquí vamos, yaquitos! 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 ¡Con tanto cariño! ¡Aquí vamos, yaquitos! ¡Aquí vamos, yaquitos! ¡Aquí vamos, yaquitos! ¡Aquí vamos, yaquitos! Gracias por ver el video.